Nos encontramos en el predio de la vieja estación, donde acaban de demorar a un joven conocido en el ambiente delictivo del barrio Sicardo I. Este joven habría ingresado en una vivienda a robar en cercanías al río Tajamar. Se pidió la autorización del fiscal para la detención, ya que este joven tiene problemas de discapacidad. Pero lamentablemente no se autorizó la demora ni la detención de este joven que habría robado, ya que porta el certificado de discapacidad. Habría ingresado a la vivienda, dio vuelta, dio vuelta a la totalidad de la vivienda en una de las habitaciones, como así también el comedor. Habría robado aparentemente pinturas de la mujer, dos relojes y los tiró en el momento que el personal policial procedió a la demora. Hasta el momento es eso, no se le hizo sequiza por ahora, ya se está a la espera también de ver si algún testigo se llega hasta el lugar para que le hagan la requisa y ver si tiene algún otro elemento, ya que la mujer, la damnificada, estaba muy alterada al momento porque no encuentra el celular, por ejemplo, también. Así que en breve vamos a estar nuevamente con toda la información para saber si este joven en la requisa habría llevado algún otro elemento de la vivienda que habría ingresado.